El alcalde de Cotoca informó que son cuatro las zonas de ese municipio las encapsuladas ante el registro de casos positivos de coronavirus. La medida será hasta el 30 de abril en este municipio cruceño. Las comunidades Pérgola y Manantial, además de Mapaiso y el barrio Maguete, están siendo encapsulados en Cotoca. En esos lugares hay personas con COVID-19. Han habido algunos contactos con esas personas, está la familia, están también algunos contactos que ha habido. Lo que queremos es encapsular esa zona para que esa gente no salga a otros barrios o de repente donde algún familiar que ellos tengan, ni puedan salir al mercado. Entonces lo vamos a tener encapsulado hasta el 30 de este mes y se va a ver si hay ampliación de la cuarentena. También hay la posibilidad de que se amplíe este encapsulamiento en esa zona. El alcalde informó que solo esos cuatro lugares están siendo encapsulados y no toda Cotoca. Lo que queremos es precautelar la vida de nuestra gente. No es para que se molesten. Vamos a estar nosotros siempre pendientes de esta zona. El día lunes vamos a llevar mercados móviles a esa zona para que la gente se pueda abastecer. Como municipio vamos a hacer una evaluación del barrio y ver qué gente realmente necesita y ahí vamos a proveer nosotros de ración seca también. En Cotoca hay 14 casos positivos. Las restricciones de entrada y salida serán hasta el 30 de este mes.